¡Un aplauso en alto, fuerte, gritos todos! ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños! ¡Otario Torres! ¡Un aplauso! Santiago, 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 el estero es vivo. ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños! ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños! ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños! ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños! ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños! ¡Un aplauso en alto y presentamos a los manseros santiareños!